hola mi nombre es Angie Puse y me encuentro acá en Mariscos San Mis Fidros nada más y nada menos que con Mayber Cobón claro que sí aquí estamos celebrando el lanzamiento del disco de Fernando Vargas acá estamos con Betty Sánchez que es la la jefa y señora y me estaba enterando yo por ahí Betty que eres manager y cómo lo conociste me lo llevaron a una entrevista y de ahí para acá se robó el corazón de todo lo que es Charangar TV y estaba manejando lo que es Charangar TV la radio mira qué alegre y solo eres manager de él o eres manager de otros artistas pero ellos van a estar hablando más a través de la prioridad de Cel es una persona que estamos lanzando fuerte y estamos con todo con él qué alegre y qué gusto verte May mira lo que nos quieras agregar tu música ha sacado alguna una nueva canción algún nuevo vídeo sí mira ahorita lo que estamos estamos lanzando lo que es mi nuevo ahora sí que es mi sencillo aferrado a ti venimos con muchas canciones traemos la canción de tal vez traemos la canción del loco versión banda versión balada así que ya pueden encontrar la música en todas las plataformas digitales en Facebook en YouTube en Spotify así que nomás pongan Mayber Cobón y ahí les van a aparecer todas las nuevas canciones que traemos y lo que estamos promocionando mira qué alegre nos quieres cantar un poco de tu nuevo sencillo esta noche sí claro y dice llegaste en el momento que soñaba cuando no había vida ni esperanza solo un corazón sin latidos ni amor llegaste a mi vida y te esperaba le quitaste las sombras a mi alma en tu magia yo encontré el amor que yo soñé me enamoré de ti y no lo pude imaginar que de ti me fue enamorar que otro sol me fue alumbrar y esto es loco mira que qué talento qué talento yo te deseo muchísimos éxitos a ti también Betty algo que quieras agregar para la buena música yo le hago sus conciertos en mi programa porque en la radio llegan conmigo y seguimos sacando la buena música del que llega pero eres el rey porque la música de él está ahí todos los días los 24 van tocando la buena música de Mayber Cobón hago conciertos los miércoles toda una hora completa de la buena música de él mira qué alegre nos quieres recordar tus redes sociales para que te siga sí claro que sí me pueden encontrar en mis redes sociales instagram en facebook en youtube como Mayber Cobón Mayber Cobón oficial ahí estamos y yo siempre estoy al pendiente también de que de que la gente me esté siguiendo de tratar de responderles y los comentarios tú sabes que eso es lo que lo que a nosotros nos emociona no que compartan que nos comenten y porque de todo eso aprendemos y gracias a esos comentarios buenos o malos nosotros podemos mejorar y ser mejores para la gente claro que sí vamos a estar muy pendientes de ti vamos a estar siempre apoyándote así que muchos éxitos hay una página que se acaba de hacer apenas aferrado a ti para que la gente lo busque también por ahí todo lo que está pasando contigo está la página oficial que se llama aferrado a ti es el nombre del disco que él trae entonces estamos muy contentos con todo el apoyo que toda la gente le da y mis compañeros pues muchas gracias así que escuchen bien y apoyen a Mayber gracias